Música Ubicada en el centro occidente de México, Guadalajara es una de las ciudades más atractivas para el turismo nacional e internacional por su arquitectura e historia. Se ha convertido en un referente de la mexicanidad al contar con los íconos más representativos del país, que son el mariachi, la charrería y el tequila, bebida ancestral, que es reconocida a nivel mundial. La ciudad muestra una arquitectura neoclásica, heredada de la colonia, producto de corrientes arquitectónicas como la francesa y española. Esta capital es una de las favoritas para visitar, gracias a diversos eventos culturales que ofrece, entre ellos el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El turismo cultural es un segmento que ha dado un auge al crecimiento de la zona metropolitana, conformada por los municipios de Guadalajara. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.